¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy, puntuales, puntuales, os voy a contar un secreto. Quería empezar antes y no lo he conseguido, pero bueno, por lo menos. A las 5.00, pero por ahí veo que estamos ahora, puntuales, pero la verdad es que yo quería empezar antes. ¿Por qué tener un directazo? Que creo que no nos va a dar tiempo, pero... Ahí está medio preparado todo para ver lo que nos da tiempo. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal todas? ¿Cómo estáis? Bueno, chicas, el directo va dedicado a trajes, ¿vale? A trajes, a conjuntos de falda y blusita o a trajes de pantalón y blusón o conjuntos de tres piezas, ¿vale? Creo, creo, no, ninguno se vende por separado. Buena noticia. Súper, súper, súper rebaja. Mala noticia. No están todas estas. Pero como ya sabéis, nos dedico a otras medidas, ¿vale? O lo mido, o... Y también os voy a ir diciendo las tallas más o menos de las que nos quedan. Pero ya sabéis que cada fabricante talla de una manera. así que nos detiene vuestra medida y así damos el clavo dice Antonia os está viendo a ver que tiene Antonia os está viendo a ver que tiene que arreglar no te entiendo Antonia os está viendo a ver que tiene que arreglar no será nuestra Antonia la modista ya no lo sé yo ya me confirma puede ser hombre qué tal Soledad no te entiendo ah hombre claro ese es mi precio Antonia si estás de vacaciones mira nuestra Antonia nuestra modista está de vacaciones seguro que está ahí ya en la playa y nos está viendo qué tal hola Susana, hola María hola Soledad, hola todas bueno chicas vamos a empezar ya como he dicho os quiero enseñar muchas muchas prendas y tenemos poquito tiempo así que vamos a ello comenzamos con este conjunto ¿vale? este conjunto que comprende de falda una falda que tiene elástico mirad todo el elastán que tiene lleva también el cinturón os lo podéis poner así o con la blusita por fuera ponte lo con la blusilla por fuera para que vean también que queda bonita porque muchas clientas nos dicen no que así no me gusta no me gusta meterme las cositas por dentro por fuera también queda precioso como veis y ahí lo podemos poner así en el cinturón o ponerle el cinturón más abajo bueno chicas en qué se nos queda este conjuntillo va con las dos piezas no se separan valía 139 y se queda en 89 talla 50, 52, 54 vamos a por la siguiente L ¿qué tal? ¿cómo estáis? hola natividad soledad por eso te estoy viendo no es claro porque está de vacaciones no dice la Antonia por eso lo está viendo si no la pobre no lo puede ni ver bueno chicas mientras que L se cambia os voy a enseñar a otros conjuntos que solamente nos queda una tallilla ¿vale? para y la hemos puesto o pocas tallillas y la hemos puesto rebaja como es este conjunto conjunto no conjuntazo de pantalón y tos lleva lo que es digas que manga más bullonada super tendencia precio talla 40 precio de ahora 99 euros llevaría lo que es el pantalón con una cremallera en el lateral ¿vale? talle bastante alto y mirad que el cote más bonito lleva en lo que es el top y en la parte de atrás una cremallera y misiles nos quedaría solo esta unidad cada una 38, 40 40 precio 89 ah o para si me confundí vale vale que me confundí chicas 89 o 98 yo te había dicho 89 no 89 89 89 89 que no le he puesto dicho el de ahora no 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 tú corrígeme me he marcado como la loca hoy porque he tenido bastante gente en tienda bastante pedido y lo he marcado y percorriendo puede ser que alguna no esté en lo que he puesto la pegatina bien así que el Juanma irá verificándome por fin vale para que esté todo ok 89 por 99 precio de ahora talla 40 vale vamos con más conjuntos este ahora me lo dije a ver si es el de 12 y pues estoy ahí corriendo que van a faltar estos conjuntos voy a enseñaroslo mientras os lo digo nos quedaría talla 38 89 ¿verdad? ya no me fiaba 89 mirad que conjunto este es un conjunto de pantalón y blusita solo nos queda esta unidad que sería una 38 40 la pierna es recta tiene muchísima muchísima caída y la parte de arriba es una blusa cruzada precio de ahora es de 89 euros por aquí nos viene L con otro conjuntillo chicas este quiero que ni la hemos llegado a sacar en ningún directo ya no sé si la hemos sacado en algún directo en fotos y en vídeo ese no, el tuyo no, este no la hemos sacado pues ni nada tiempo a sacarlo en el directo aquí vamos con un traje que es un traje digamos básico te queda un pelín suertecillo de aquí es que no me lo podía agachar y como vi vamos un poco de la carrera claro normal porque no porque no llegaba chicas sería lo que es una falda entubada y el top un top súper súper elegante que lleva una cenefa en lentejuela y brillante lleva lo que es un volantito en la parte de abajo este conjunto me parece súper mega elegante el corte sería de la falda por encima de la rodilla manga corta y mirad que preciosa vamos a por el siguiente l y yo os digo pesa desde la talla 52 hasta la 52 54 56 y 58 este conjunto valía 159 y se queda en 139 os enseño cosas os enseño la falda vale es una falda recta de tela lleva una gomita en la parte de los laterales de la falda para que sea más cómoda a la hora de sentarse y lleva también lo que es un botón y la cremallera ¿has podido desabrocharte? vale claro como le pillaba espaldas pues le costaba abrocharse botón mirad que botón más cuqui y lleva lo que he dicho en los laterales una goma elástica y os repito tallaje desde la 52 hasta la 58 nos quedaría y ahora os voy a enseñar lo que es de cerca de cerca ahí va de cerca el top vale es un top que mirad que detalle que va tan precioso en la parte de la cintura sería más corta como estáis viendo el cote redondo cremallera invisible en la parte de atrás y mirad que traje más elegante y fondo de armario mamá damia que me pasa chicas quiero hablar tan rápido fondo de armario repito precio 159 que se quedan en 139 voy a ver si hay alguna preguntilla mientras que sale espectacular te gusta natividad como va la peique y la mami de la peique natividad bien bien ahí va muy bien ya la herida la tiene mejor pero todavía necesita estar en recurso lo que os dije allá pues por lo menos 10 de llama vale pues para que se licatricen lo que son los puntos de adentro pero va muy bien muchas gracias por preguntar vamos con otro conjuntazo ¿eh? conjuntazo este es de la marca ambito sería lo que es un traje con prender pantalón y el blusón tiene muchísimas muchísimas caídas es de gasa la manga tres cuartos pero una manga vaporosa y lo que es el blusón como estáis viendo tiene corte de a vale quiere decir corte de a manchito en la parte de la cadera con las terminaciones en recurso este conjunto se vende así con las dos piezas juntas pero luego lo podéis combinar con cualquier lencera con cualquier pantalón del tono que lleva el estampado pues vamos a por la siguiente ¿eh? y mirad os repito talla no, no lo había dicho talla desde una S que sería como una 42-44 hasta la XL que sería como una 48-50 ¿vale? os enseño de cerca el detalle de la manga que es un pelín transparente el pantalón lleva lo que es goma en la cintura y las terminaciones en recurso y mirad que chulo esto es lo que estaba diciendo que podéis combinar luego con el pantalón con una le cera una blusilla en tono fusia en verde en naranja infinidad de tonos porque lo lleva todo bueno chicas el conjunto valía 100 euros se queda en 59 casi a mitad de precio preciazo ¿vale? a la fecha que estamos se queda en 59 con 99 la S que sería una 42 y la L que sería una 48 50 a ver tres comentarios nuevos que pena que este año no tenga ningún evento natividad lo que si te gusta el conjuntillo la verdad que eso es un fondo de armario total ¿vale? esto es una cosa que nunca pasa de moda por ejemplo que este traje es vamos que nunca nunca pasa de moda vasitazo de el color y el folio ¿vale? os voy a enseñar mientras que está el esto lo va a decir por la nueva verdad ahora me dice esto cuando ponerlo que se quiera y así lo enseño ahora a ver a ver si hay alguna preguntilla que me parece que todo ok vale aquí más ya tienen forma que no me había dado tiempo a ponerle la pegatinilla estos conjuntillos bueno ya sale ahora cuando salga y vaya a cambiarse os lo enseño bueno traje no trajazos este es un traje chicas que es super mega elegante ¿vale? es una tela una caída en una gasa espectacular llevaría lo que es el blusón un detalle super chulo en la parte de la cintura de la antejuela en tono grisáceo y acimillito en dorado lleva lo que es una capilla por la parte del hombro que cae hasta abajo las terminaciones en recurvo y ponte de lateral para que vean lo que es el pantalón puede ser más original lleva una apertura va como el doble pantalón ¿vale? chicas y figuras que bonito te queda te queda el largo perfecto se queda precioso este conjunto pues nos quedaría talla 52 y talla 64 vamos a por la siguiente L que aquí la tengo solo nos quedaría talla 52 y talla 64 precio valía a ver 139 y se queda en 89 chicas este traje se queda en 89 os enseño de cerca el detalle tan chulo que tiene en la parte de la cintura como veis es como manga a la sisa ¿vale? pero luego lleva lo que es su capita que no se ve lo que es esta parte del brazo y el pantalón voy a sacar de aquí para enseñaros uno desde esto lleva goma en la parte de la cintura en la parte de abajo llevaría lo que es esto es el doble pantalón ¿vale? y lleva una apertura súper súper original con las terminaciones en recurvo este traje se vende en conjunto os repito precio de ahora que sería de 80 y no valía 140 y se queda en 89 no es voy a ver si hay alguna preguntita más hay mi ajuama se me ha olvidado los trajes de los lunares 59 ¿no? el juama tiene mejor memoria que yo si lo estaba ahí digo si era 59 pero quería que me lo dijera en 100% ay se lo había marcado en el lado de abajo chicas pues de este traje tan precioso de lunares que los lunares es también una cosa que nunca 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 pasa de moda nos quedan dos unidades ¿vale? una en verde con los topitos en tono rosa como un rosita claro maldillaje talla 38 y se queda en 59 euros y este también en tono fija con los lunares en 20 valía 99 y se queda en 59 este nos quedaría talla 40 ¿vale chicas? ahí va ya está lista el pues vamos con el siguiente trajazo este es un traje nos vamos a una línea digamos más clásica pero otra línea que nunca pasa de moda aquí vamos van dos piezas lo que es una falda recta ¿vale chicas? y el top con la parte de arriba de encaje lleva un detalle precioso en la parte de la cintura un brochecito en tono plata la manguita la manguita como veis es de encaje un encaje un pelín transparente y la falda tiene un pelín de lactan tiene un pelín que queda un pelín grandecilla así tiene un pelín de lactan con un botón y cremallera vamos a poner la siguiente línea y yo mientras les voy a enseñar a las chicas que está disponible en dos tonos ¿vale? en el turquesa que llevaba L y en este en este que es como un va entre un bugambilla un bugambilla fuerte ¿vale chicas? nos quedaría talla 52 y talla 54 precio de ahora 139 139 chicas voy a enseñar lo que es la falda para que veáis que lleva toma elástica en la parte de los laterales lleva un botón y cremallera invisible iría forrada ¿vale chicas? iría forrada y como veis tienen un pelín de elastán pero poco como un 3-4% ¿vale? una falda recta y llegaría por la altura de las rodillas debajo de las rodillas y lleválo acá en las pistas para la obra de la barrigilla para disimular la mano vamos con el top el top como he estado diciendo es de encaje es de encaje ahora es de encaje ¿vale? por la parte de lo que el cuerpo lleva su forrito con la manga no la llevaría ¿vale? para que sea más fresca pero mirad que encaje más elegante ¿qué os parece chica? y lleva como he dicho en la parte de la cintura un detalle en tono plata de una imperdible se puede quitar ¿vale? se puede quitar por ejemplo si tenéis los zapatos dorados se puede quitar y ponerle otro aplique en tono dorado ¿vale? pero si veis le da un efecto muy elegante lo que es el tono del aplique en tono plato bueno repito precio 139 nos quedaría en la tela 52 el turquesa 54 en el bugambilla vamos con otro conjunto totalmente diferente ¿vale chicas? esta es de la casa de Flores Muñoz talla nos quedaría talla 50 52 aquí vamos con una doble pieza ¿vale? lo que es pantalón pantalón que va acampanado más justo a la parte del muslo y quedaría más suertecillo en la parte de abajo lo que es un pantalón de campana y encima va el chaleco lo podéis poner así totalmente abrochado o abierto y ponerlo una lecerilla que queda ideal voy a poner esto aquí aquí vean que es como tiene su cuello ¿vale? como si no se una chiquitilla y la lazada la podéis poner así o por la parte de atrás solo nos quedaría esa unidad repito que sería como una 48 50 precio del amarillo 59 sería el precio de este traje tan maravilloso vamos a por el siguiente Susana 59 se queda ese traje ¿vale? nos quedaría ese y nos quedaría esto pero esto nos quedaría en la talla 38 40 42 ¿vale? que está parecido pero lo que es que lleva lo que es blusón más larguito y el pantalón más estrecho que lleva que lleva goma en la parte de la cintura el pantalón el otro también lo lleva ¿vale chicas? y es más estrechito en la parte de abajo el otro de la campana si recordáis y y este es más estrecho Susana ¿eh? ¿lo ve? no esta es de flores muñonesa dice ese negro lo tengo yo en naranja este es naranja este es que nos vino en naranja también pero ya solamente nos queda en negro y en verde ¿vale? ahora os digo en lo que se quedaría este conjunto ¿no lo tienes? vale pues 48,99 ¿vale chicas? 48,99 ¿vale? a 69,99 48,99 a ver si hay alguna presentilla más mientras que sale el y Susana es una pasada ¿verdad? ese conjunto que nos ha dicho que lo tiene naranja es un conjunto que nos ha arruganado que no es nada que no da mucha calor que lo podéis combinar de diferentes formas cambiándole lo que es la linchera que bonito muchas gracias a ver ese rojo es buenísimo ah el rojo de merced de ese traje es hiper mega elegante y aquí vamos con otro hiper mega elegante también de la misma casa que el de merced de castilla que sería este aquí ya no vamos con dos piezas sino que llevamos con tres piezas que es pantalón top y casaca este esto si que un fondo de armario porque chica no deja de ser un pantalón en negro un top y una casaca estampada la casaca es super mega elegante con las terminaciones en reculgo llegaría hasta la altura de la rodilla siempre como digo dependiendo de la altura el top de pico tirante ancho y el pantalón lleva su vomita en la parte de la cintura y caería lo que es recto este conjuntillo es super elegante verdad y lleva también lo que es las pinzas en el pecho como estáis viendo pues guapísima vamos a por el otro tono antes no siquiera era el mismo con el otro tono y así veis la diferencia bueno chicas ese nos quedaría talla 46 talla 54 o sea de este 62 y 66 vale chicas y ahora vamos al precio valía 179 y se queda en 129 vale 129 lo que es el precio de las tres piezas vale os voy a coger y os voy a enseñar por separado pantalón goma en la parte de tela cintura se ve a un pantalón esto se estrecha un poco en la parte de abajo es de tela vale no llevaría de maillera lo cual también lo hace más cómodo ahora voy a enseñar esto que es de tirante ancho vale llevarlo aquí a su pieza escote en pico y la casaca mira que bonita es que estampada tonos rosas tonos verdes tonos azules y con apertura en ambos lados repito precio de ahora sería 129 y tallaje lo vuelvo a repetir talla 46 54 62 y 66 13 de ahora 129 a ver si hay alguna preguntilla dice fresquito y súper cómodo estábamos hablando del traje del naranja la verdad que sí que ese tejido es hiper mega cómodo y vamos a terminar ya L con el rosa ¿verdad? ah bueno y el negro ¿qué? este negro si no lo enseño yo en pecha ¿no? sí no pero sal con ese sal con ese sí con el que llevas lo enseño yo ¿vale? L que son y 25 y tengo que me apagar las paquetes o lo que haré y después el que estaba diciendo sería este ¿vale chica? el que le he dicho a L sino que lo dejé ya para el próximo día porque voy regular de tiempo este sería que nos quedaría la talla la talla 42 44 46 en los tonos en rojo y en negro valía 99 y se queda en 59 con 99 tiene creo que era un 40% de descuento ¿verdad? ahora cuando lo miras me lo dice creo que era un 40% de descuento valía 99 y se queda en 59 9,99 vamos por el último conjuntillo me he colado yo ahí enseñando el rojo mientras que salía con esto chicas este sería el mismo traje que que el rojo que el negro ya me he ido con los colores que el negro pero en fusión estamos hablando pantalón pantalón detalle como veis hiper mega alto os lo podéis poner así un sueltecito o más ajustado que también queda bonito sacatela por fuera ahí le la esto os lo podéis meter por dentro o sacarlo hacia afuera para que veáis que llega por lo que es casi a la altura de la cadera precio de ahora sería de 129 nos quedaría talla 44 y talla 54 ahí le queda un pelín grande pero así que lo veis también que queda sueltecito y muy mono con las terminaciones en repulgo exactamente igual que el otro pero aquí cambia lo que es la zona focal en fusión y la casaca que lleva los tampanos en tono rosa bueno chicas me despido de vosotras nos despedimos de vosotras os mandamos un millón de besos y hasta mañana chau 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 chau